bueno soy otra vez roberto exprina con mi primo eric el extremo bueno vamos a otro books de ultimate mortal komba 3 de arcade versión hack de you earn out apellido que han querido bueno este capaz que ustedes ya lo saben pero lo subo porque mucho no lo he visto así que ahí va bueno como ven ahí es el primero que se quedó trabado no no bueno era eso si les gusta comenten y escriban me cualquier cosa si quieren más books bueno muchachos nos vemos este va especialmente para el capo y de julio co nos vemos